Ya estamos de regreso, qué buen reportaje de Jorge Hernández, creo que también levantó las imágenes, crónica urbana pura. Y estos chavos, pues yo creo que leen más que muchos otros que están en la escuela, se mantienen muy informados. En otros temas, los patos panistas le tiran a las escopetas. El líder municipal de este partido político, Alfredo Língan Tamirano, criticó al gobierno del Estado, una de sus áreas, por lo menos la Procuraduría General de Justicia, debido a que no avanzan las denuncias que el PAN interpuso sobre el tema de la licitación de la concesión de la basura en León, denuncias contra la administración de Bárbara Botello. Denise Hernández estuvo en la rueda de prensa de Alfredo Língan Tamirano. Denise, ¿cómo estás? Hola, Hernando, buenas tardes, muy bien, gracias. Pues raro, ¿verdad?, sorpresivo que Lín critique, siempre defiende a los gobiernos panistas. Exactamente, pero pues hoy ve amenazado uno de sus intereses o una de las causas que estuve defendiendo con más vehemencia en los últimos meses, que fue la concesión del servicio de recolección de basura. Hay que recordar que en julio de 2014, los diputados del PAN presentaron ante el Ministerio Público una denuncia en contra de la exalcaldesa Bárbara Botello Santibáñez, quien es hoy diputada por la vía plurinominal o quien resultara responsable en su caso por los delitos de abuso de autoridad, concusión, administración fraudulenta y tráfico de influencias, esto por el proceso de licitación del servicio de recolección de basura, del cual resultaron ganadoras las empresas Red Recolector y GISA. Sin embargo, pues a pesar de que ha transcurrido más de un año, no se ha avanzado en las investigaciones y según lo que sabe Alfredo Lín dice que todavía no conversa con el Procurador de Justicia, Carlos Amarripa Aguirre, pero él menciona que continúa el proceso de recabar los testimonios, sin embargo, ni siquiera se ha llamado a testificar a los directamente involucrados que son los miembros del ayuntamiento actual o a la propia Bárbara Botello Santibáñez. ¿Tenemos por ahí un audio? ¿Lo podemos correr? ¿Le atribuye algún tipo de intención a Samarripa o lo dice él o nada más lo critique ya? No, es una crítica únicamente lo que dice es... Una queja, digamos, más bien. Sí, justamente. Que le parece extraño que el asunto haya avanzado en instancias como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, instancia pues que ya ordenó la reposición del procedimiento, mientras que la Procuraduría permanece estática. Escuchamos lo que dijo Alfredo Lín. Gracias. Creo que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que habría que insistir. Es un asunto pendiente que no depende de que tengan fuero o no. Con fuero o sin fuero la averiguación tiene que seguir su curso y nosotros podríamos, sin violentar los procedimientos institucionales, sí nosotros pediríamos a las instancias correspondientes que cumplan con su obligación y que hagan lo que tienen que hacer. Nosotros no acusamos a alguien en lo personal, necesitamos la denuncia de hechos y que se castigue a los responsables, pero sí necesitamos ver acción. Muy bien, bueno, sí llamó la atención que se dirigiera Samarripa, pero tampoco fue una crítica muy dura que digamos. No, creo que fue bastante prudente, únicamente hace un señalamiento respecto a la lentitud y advierte que próximamente se reunirá con el dirigente estatal, Humberto Andrade, para analizar si se hace un llamado a la Procuraduría para que dejen de dilatar los asuntos que menciona él, son importantes para León. Entonces, ese sería uno de los temas que estuvo tocando hoy Alfredo Lin. Cabe mencionar en otros temas que el próximo presidente municipal, Héctor López Santillana, se reunió esta mañana o se estaría reuniendo a lo largo del día con los integrantes del nuevo ayuntamiento de la ciudad. Y bueno, Alfredo Lin no quiso adelantar mucho de los temas que se tocarían ahí, pero sí habló que uno de los posibles asuntos a tratar es la integración de las comisiones. Y lo que hace Alfredo Lin es llamar a que estas comisiones sean integradas de acuerdo con las aptitudes de los regidores y de los síndicos y no que sean como cuotas de poder que se dan a los grupos políticos. Hace un llamado público. Bueno, creo que también se lo puede decir directo a Héctor López. ¿Estarán presentes los regidores del PAN, pero también los de la oposición, me imagino? Bueno, así es. En días anteriores ya nos habían anunciado, nada más no nos habían especificado bien, creo, el día en que se llevaría a cabo esta reunión. Y nos dijeron que se iba a reunir con el pleno del ayuntamiento. Anteriormente López Santillana ya se había estado reuniendo con cada uno de los regidores, pero por separado, ahora ya lo hizo en conjunto. Muy bien, de acuerdo, Denise, gracias por la información. Buena tarde. Buena tarde.